Ella me pidió tu reo, baby yo ya ni lo creo Si esta puesta pa'l perreo, sus amigos miran feo No pasa el palabreo, se baja para tuerqueo Se sube pa'l butaqueo y sale para los yacqueo Si ella quiere que lancare, care, esta puesta pa'l caché, caché Viene para el laughter, laughter, me controna pares Si ella quiere que nos pare, pare, no sale del party, party Solo para pa' mi, pa' mi, todo ese booty Si ella quiere que lancare, care, esta puesta pa'l caché, caché Viene para el laughter, laughter, me controna pares Si ella quiere que no pare, pare, no sale del party, party Solo para pa' mi, pa' mi, todo ese booty Ella es alborota, si se pone loca, salta y le rebota Te rompe la boca, no anda con maquillo, que no sale, ni con la gota Se puso la naki y un shortcito que le explota Te reíto al matatán, su novio no es tan tan Pero sus ojos pam, pam, siempre pide mamá Ella no vino pa' jugar, está pa' celebrar Anda con bandido del condado de la ciudad Ella no vino pa' jugar, está pa' celebrar Anda con bandido del condado de la ciudad Puesta para bellackear y festejar Anda con la turra buscándome en todos lados porque Quiere que lancare, care, esta puesta pa'l caché, caché Viene para el laughter, laughter, me controna pares Si ella quiere que no pare, pare, no sale del party, party Solo para pa' mi, pa' mi, todo ese booty Si ella quiere que lancare, care, esta puesta pa'l caché, caché Viene para el laughter, laughter, me controna pares Quiere que no pare, pare, no sale del party, party Solo para pa' mi, pa' mi, todo ese booty Los reyes todas los calden Vamos pa' las calletas que arden A la Lola, tú, no ves ni cobarde Entonces vamos a darle Ro que le hace falta pa' bajar Ya me pido tu reo, baby, yo ya ni lo creo Si te apote pa'l perreo, sus amigos miran feo No pasa del palabreo, se baja para tu arqueo Se sube pa'l botaqueo y sale para el bellaqueo